Aguascalientes La gente buena está con la buena Anayeli es la buena Para acabar con el derroche Para que el cambio se note Para acabar con los moches Anayeli es la buena Para sacar la corrupción Para sacar a los de siempre Para que estemos mejor Suena el movimiento naranja La gente buena está con la buena Suena el movimiento naranja La gente buena está con la buena Na 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 Anayeli es la buena, a voz caliente ya está en movimiento, la gente buena está con la buena. Na, 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 Anayeli es la buena, a voz caliente ya está en movimiento, la gente buena está con la buena. Anayeli es la buena, para acabar con el derroche, para que el cambio se note, para acabar con los moches. Anayeli es la buena, para sacar la corrupción, para sacar a los de siempre, para que estemos mejor. Suena el movimiento naranja, la gente buena está con la buena, suena el movimiento naranja, la gente buena está con la buena. Na, 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 Anayeli es la buena, suena el movimiento naranja, la gente buena está con la buena. Suena el movimiento naranja, la gente buena está con la buena Na 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 na, na na na, Anayeli es la buena Aguascalientes ya está en movimiento, la gente buena está con la buena Na 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 na, na na na, Anayeli es la buena Aguascalientes ya está en movimiento, la gente buena está con la buena Aguascalientes, cuánto te quiero